Música Nuestro socio del día Tecnoplanet nació hace 5 años por iniciativa de Andrés Jaramillo, su gerente y propietario. Es una innovadora empresa que se dedica a importar, comercializar y distribuir tecnología de última generación. La finalidad de la apertura de Tecnoplanet fue facilitar y solventar todas las necesidades de los clientes en el Ecuador. Tenemos un capital humano altamente capacitado, tenemos productos innovadores en el mercado, productos de última generación. A la vez nosotros nos vimos obligados a crear un nuevo mecanismo de comercialización de nuestros productos mediante una tienda online. Se nos facilitó la comercialización de ciertos productos que anteriormente eran difíciles de comercializar, porque no había mucha acogida en el mercado. Nuestro socio también ha creado su propia marca, TP, plasmada en estuches y micas. Tecnoplanet tiene una gran cartera de productos, entre esos están cargadores, manos libres, fuentes de poder, flash memories, memorias, estuches para todas las marcas comerciales, acá como son Samsung, Nokia, Sony, Blackberry, iPhone. Además de eso nosotros como empresa hemos creado ya nuestra propia marca para poder posicionarnos un poco más en el mercado, marca llamada TP que está ya plasmada en estuches, micas y un fin de accesorios más que nos ayudan para posicionarnos un poco en el mercado ya con marca TP. Para contactos llame a los teléfonos 226-9260 y 098-4260-394. Le recomendamos altamente visitar www.tecnoplanettech.com para que descubra todo lo que Tecnoplanet le puede ofrecer. También puede ir al Centro Comercial El Recreo y visitar el local J26.